El gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, exhorta a las isleñas e isleños a no tirar basura en las calles, ahora con las posadas y festejos navideños, así como respetar los horarios de servicio de recoja en sus colonias. A diario se recolectan 95 toneladas de basura en la isla, registrándose un incremento de entre 10 a 15 toneladas en las últimas semanas del año debido a la llegada de turistas locales, nacionales e internacionales, por lo cual se hace un llamado a la responsabilidad social para mantener limpia y ordenada Isla Mujeres.